Hola amigos, buenos días con todos. Bienvenidos a un nuevo video en Luigi Fishing. El día de hoy vamos a pescar con un clásico. Es el Girame Minnow de Shimano en color 05J. Es un asesino letal, muy efectivo para lenguados. El día de hoy voy a comenzar a buscar lenguados en la playa. Recién está amaneciendo, es muy temprano. Y pues vamos a hacer unos lances y ver con qué presa nos sorprende este lenguado. Este señuelo. Y vamos a ver con qué presa nos sorprende este señuelo. Así que sin nada más que decir, espero que les guste el video y se diviertan. ¡Oh! ¡HOW! 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 Usted se a lo menos se me anda caught en. ¡HOW! Hola, hola. ¡Mi dueño, mi dueño! ¡Es un hijo! Un guayito churito Vamos a devolverlo porque está muy pequeño Un chiquitín con hambre Con el irame 05J Voy a sacárselo con cuidado Y al agua Se me cayó A ver si se fue al agua Ah, una picada Un lenguadito Con el irame 1905J Ah, se está poniendo delante la roca 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 Vamos a hacer un alicate para poder sacarlo Ah, se está poniendo delante la roca Ah, se está poniendo delante la roca Ah, se está poniendo delante la roca Ay, ay, ay Ya esta, ya lo agarre con el Y Es un poco mas facil Y ya esta, listo Se libero, libero el chapéu Este es grande Alan, este es grande Alan, suelta tu caña para que me ayudes, si es grande Si, si es grande No quiere, subieron Ya esta ya Ya esta Alan, ya esta ya Si, ya se fregó Para mi caña Chatazo Dale la foto, veala, que no te vayas Ahí esta, ahí esta Ahí esta Que paso? Guitarra, o se ha caído un nilson Tres? Tres kilitos por lo menos ¿Cuánto pesa? Ya lo has visto ya? Tres Ya, chévere Pero me iba a hacerle medio así Ah, la pantalla Peón Jaja A ver Y ahora si Esta este, y mojado Ah, perfecto Ya, si Ya no puedo entrar No puede entrar Ya, jajajajaja ¿Qué haces? Oye A ver ¿Qué haces? Oye ¿Qué haces? Si A ver Ya no puedo entrar pesa demasiado me cansella me ha jalado bastante me ha peleado me ha quitado bastante línea a ver vamos a ver se va a hacer mucho noche el señuelo se le ha clavado en todo el ojo me ha enderezado el anzuelo ya había este anzuelo no debe salir nunca no sé cómo sacarlo ojo césar Listo A ver como quedo el girame Quedo con el triple enderezado Pero todavía tiene para rato Afortunadamente con nuestro Teorocarbono Minetic Aguantado Ya han podido ver como Como ha peleado este lenguaje Como ha robado lineas Se ha quedado en la traba Y todo pero aún así Aquí lo tenemos En nuestra bolsa Listo Voy a tratar de arreglar esto Y de ahí Se lo vamos a pescar Ah, picada, picada Con el girame 05J Un medianito parece que es Un medianito Aunque parece que es grande Porque no quiere salir a la superficie No, no, no No, no, no No, no 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 Tengo que esperar a que la ola salga Tengo grande Ya está ya Ya está mi chato Wow Lenguadote Lenguadote Una vez más El Girame 05J Girame Mino 3 De Shimano Otro lenguado grande Buena pieza Vamos a sacarlo Con cuidado Hay que tener bastante cuidado Tus lenguados grandes tienen bastante fuerza Ya estás listo Salió Otro chato Para el plazo Ahí vamos Bueno Están saliendo Gracias al Girame 05J Uno más Acá con el Girame Otro lenguadito Ay Vamos a liberar este chiquitín Lo acabamos de sacar Y eso Se va la plancha Para que siga creciendo No olviden respetar siempre las tallas mínimas Los guay chiquitos van a crecer Acá unos meses los sacamos Y salen así de grandes Como los que tenemos acá Viste acá Se sale de la bolsa Tremendo planchón Tremendo planchón Ya no entran en la bolsa No hay que esperar En el Lugric para asegurarlos Ya Ahí nomás Listo Un lenguadito Mira que bonito el lenguado Chiquitito Vamos a volverlo Lo más que... Nada de 1 Chiquitín Lo malo que estas tierras resbalan bastante. Es un poco peligroso acercarse. Pero de acá creo que ya llevo el agua. Eso, le cayó en el agua. Sigue creciendo el chato. Seguimos con el DIRAMI 05J. Voy a enseñarlo.